Noticias Capital conoció el testimonio de César Pachón, líder campesino de Boyacá y vocero en la mesa de negociación. Él denuncia que a raíz de la persecución del ESMAD en varias zonas de Boyacá no están sacando sus productos agrícolas, por lo que varios campesinos saldrán a las carreteras a sumarse a las protestas. De igual manera, denunció amenazas contra su vida y varios líderes campesinos. Pretendemos hacer un paro, solicitamos que no vayan al choque porque van a salir muchos lastimados. Que más bien no cosechemos alimentos, estemos a un lado de las vías, porque tenemos la seguridad alimentaria de una ciudad capital que tiene 8 millones y medio de habitantes. Y aquí Boyacá les urte más del 70% de los alimentos. Pues no nos sentimos seguros, al igual ya nos tienen en la mira. Uno de los coroneles de la policía nos ha hablado fuerte y nos ha tratado de emedrantar. Pero aquí pase lo que pase, toquear la vía, toque hacer lo que sea, pero aquí seguimos.